Segorbe organiza actividades por el 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer se conmemora en Segorbe con una interesante programación cultural, deportiva y de concienciación por la igualdad que se extiende hasta el mes de mayo. El día 6, miércoles a las 18 horas, tendrá lugar en el Palacete de San Antón la charla El Trabajo Invisible, impartida por el Centro Mujer Rural y organizada por la Asociación de Mujeres de Segorbe. El acto central de la programación del 8 de marzo se celebrará el 8 de marzo con la lectura de un manifiesto a las 12 horas en la Plaza de la Agua Limpia. Por otro lado, el día 9, la artista María Gil presentará en el Teatro Serrano su proyecto Belle a las 19 horas. El día siguiente, 10 de marzo, se celebrará la marcha ASAC, con salida desde el Jardín Glorieta Botánico Pau, organizada por ASAC y WOW Fest. A las 9 será la entrega de dorsales para empezar a las 10 horas. A partir de las 11.30 se realizarán talleres y actuaciones musicales. Para continuar, a las 18.30 se podrá disfrutar de la representación teatral servidora de Camí de Nora en el Teatro Serrano. Asimismo, todos los miércoles de marzo, abril y mayo se impartirán en el pabellón multiusos los talleres de autodefensa feminista de 18 a 19.30. Todas las mujeres interesadas en asistir pueden informarse en el email igualdad.segorbe.es o en el teléfono 647-316698. Por último, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la fachada del Ayuntamiento se iluminará de color violeta durante toda esta semana. El concejal de igualdad, Ricardo Pascual, anima a toda la población, hombres y mujeres, a participar en esta programación que busca concienciar por una igualdad real, ya que alcanzarla es responsabilidad de toda la sociedad, afirma el Edil. El Ayuntamiento de Segorbe defiende la igualdad como un área de trabajo transversal, por lo que en las actividades del 8 de marzo se han implicado otras concejalías como la de cultura y la de deporte, para llevar los valores de respeto y corresponsabilidad a todos los ámbitos.